Bueno, yo creo que es muy importante la acción que se ha realizado hoy día en esta bancada transversal para poder pedirle al gobierno y a los candidatos presidenciales que respalden también la moción y lo que ello implica, que busca fundamentalmente establecer tipificaciones más específicas respecto de la violencia contra la mujer, haciendo modificaciones a la ley actual de violencia intrafamiliar que es insuficiente, sobre todo respecto a aquellas relaciones que no tienen algún grado de formalidad, que no necesariamente están dentro de un matrimonio, sino que ocurren en las uniones de hecho o en los pololeos directamente, cosa que no está hoy día regulada. Y hay una serie de otras cosas y connotaciones que son importantes poder ampliar y especificar. Está la violencia económica, la violencia física, psicológica y también la estereotipo, sabemos que hay violencia simbólica. Ahí también hay muchas cosas que como sociedad tenemos que ser capaces de poder enfrentar de buena forma y resguardar a las mujeres que hoy día sufren con la violencia, incluso llegando hasta su propia muerte.